Bienvenidos a Trucho TV Oye, recuerda, recuerda seguirnos en las redes sociales como Trucho TV 07 y Control Total Radio CTR Trucho TV 07 y Control Total Radio CTR Nos pueden encontrar en Instagram así También nos pueden encontrar en Tito Así como Trucho TV Los Trucho TV Nos encuentran en Tito así Y nos cuenta también a este personaje que está aquí Me pueden dar como el Hippie García En Tito, en Facebook, en Instagram En todas las plataformas Nos van a encontrar como el Hippie García Y me pueden buscar como el exótico ¿Qué? ¿Es el nombre tuyo? ¿Qué? De la paginita azul Carretera de Mendoza Casi frente a la farmacia ABC Y recuerda, deja de andar con tu mujer como una furufa en la calle Dirígete a la calle vertical número uno, Salón La Romelia Donde usted llega con una furufa Y se la convierte en una princesa Ahí usted habla con Juli Y Juli se le hará sus respetivos Si tú quieres hacer tu video musical Recuerda que nosotros te lo hacemos Sea de merengue, bachata, salsa, bolero J Phil Te puede comunicar con nosotros al 809-253-5690 809-253-5690 Y sigue No, el otro anuncio lo voy a volar Bueno, pues vamos al bambu de una vez El de ahorita fue la última vez que lo mencioné Mira Mira, Ángel de Hidrida, Dios mío Qué loco que yo estoy Señores, esto es fuerte Esto es fuerte Aquí nadie quiere un pedazo Mira Sabe que las redes sociales tienen día Pal de día prendida Mira, me veo más para allá Para acá Ya déjala ahí también Tienen, tienen un par de día prendida Con el caso de que Supuestamente a Juan Luis Guerra Le había enviado Uno tenis A Yailina más viral Tenis de uno Un modelo que hubo una colaboración Con Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Cometió una de las estupideces más grandes Del mundo Que fue de mentir De que no había sido el que había escrito la carta Donde Matra Sale su hijo Diciendo que gracias A la controversia con Yailina Se vendieron todo los tenis Que nadie sabía de su tenis Nadie Nadie sabía de su tenis Juan Luis Lo que seguimos la música No, no Tú no sabías Tú no sabías Tú no sabías Mira La promoción yo la vida La promoción yo la vida La promoción yo la vida Yo te había visto La promoción yo la vida Yo había visto la promoción de la abeja No, yo había visto la promoción de la abeja Cuando salieron los tenis No, no No, no, no No sabía Yo la vi mucho antes de regalar los tenis No, hombre Yo la vi La promoción No, hombre Entonces El equipo de Juan Luis Guerra Y lo que hicieron Yo la vi Yo la vi la promoción cuando la lanzan Con qué compañía Con la colaboración Espérate Yo no sé con la compañía Entonces Entonces Con Jailín Ya Lo que Lo que Hay que ponerle Porque Jailín se ha venido en todo Mira Sucede que A Juan Luis Guerra Le vieron de De asesorarlo Ya pasó Se le mandó El equipo De promoción De esos tenis De Juan Luis Guerra Son una mente brillante Lamentable No Gracias a Dios En los últimos tres años La fémina Que ha dado más número Ella y ley Ajá Ellos sabían Que ellos Mandándoles A Jailín Jailín Iba a subir Eso Es que tú Estás hablando Tú estás hablando De que estamos hablando De una mujer De una muchacha Que todo lo sube A las redes Y tú estás hablando De la que todo Lo convierte en número ¿Qué tú haces? Tú le mando Un producto Y más de la magnitud De que diga Mira Me lo mandó A Juan Luis Guerra Es un boom Todo el mundo Todo el que tiene Conocimiento Sabía que Jailín No hace eso Ahora ¿Cuál fue el rol De Juan Luis? Tratar de dementir Y decir prácticamente Que él no conoce Jailín No, no Él no dijo eso Él no dijo eso Fue lo que le insinúa No, volvió Que él no sabía Que se le había mandado So tenía ella Eso fue todo Él nos dijo Que él no conoce Jailín Porque ¿Quién no conoce Jailín? Que no sabía Es que el que no conoce Jailín Ahora el momento Tiene que estar Metido en un bunker Entonces Bajo que es lo que dice Que tú vas ¿Cómo lo puedo decir? Tiene que entrar Entonces Lamentablemente Juan Luis Debe de buscar La forma de disculparse Con ella Con la joven O decir Sí, mira Esto fue marketing Porque después Tu propio hijo Que es parte de tu equipo Sale a decir Mira Agradecemos prácticamente La venta del producto A que Esa muchacha Subió eso A que hubo Una contradicción Contra ella No, verdad Y buscar un bajadero Buscar Mira Buscar un temático Y esto Lo otro Por el hecho De que Los números Son Jailín Eran Tecachi Pero Tecachi Va a tener seis meses Con Pidiri En el sitio aquel Jailín Con Pidiri Está preso el verdugo Tú sabes Jailín Ese era el tipo Del aceite El aceite El hombre Del aceite Sí, sí Eso es el número De cosas Eso Eso no tiene nada No, muchachos Habla No, no No te salen No te salen No te salen No te salen Te puede ser Te está yendo Habla Yo creo que No, no, no Se oye Se oye Se oye Hay que felicitar Juan Luis De que se atrevió Mucho le molesta Que en realidad Juan Luis A nivel del número Digital Está por debajo De todo Carajito No, no Pero hay que cagarlo Ellos quisieron cagar La muchacha No, que él no la cagó Pero que La quiso cagar No, no Es que no debió De decirlo Pero es que Es que yo te estoy diciendo Que tú estás subestimando El equipo de marketing De Juan Luis Guerra Pues tú lo estás poniendo A ellos Que ellos elaboraron Un plan Oye Para que se diera La situación Que se dio Esa fue una situación Que se dio Por lo que pasó Pero no exactamente Dice que fue Totalmente elaborada Que ellos le mandaron Eso ¿Por qué no se lo mandaron A Meli Mel? Que pertenece a su entorno Pero vuelvo y te digo Pero ¿Por qué no se lo mandaron A Meli Mel? Que pertenece a su entorno Que Meli Mel Pertenece al entorno De nada Que Meli Mel Pertenece al entorno De nada El mismo grupito No, se le va a mandar A la gente que está Que tiene los números Ahora te estoy diciendo Eso Ha venido más O sea Los tenis Han venido más Porque Juan Luis Guerra Ha dicho que no O sea O se ha tomado La Como la connotación De que él negó Haber mandado Eso tenis Por eso es que Me ha venido el boom No fue porque los tenis Exactamente le llegaron A A Yailin Si no porque Juan Luis Guerra Porque el tema Que me ha sonado Es que Juan Luis Guerra Dijo Que no Que él no le mandó Eso tenis Pero él lo dijo Él lo dijo Después Él no sabía Que se lo habían mandado No Él tampoco dijo eso Él dijo Yo no sabía Que mi equipo Mandaba tenis Artista E influencer Y aquí De la república Dominicana Le doy muchas gracias Lo bien que yo Lo ha recibido Y Pon la nota Pon la nota Para que se pueda leer Pon la nota Mira a ver Busca la hippie Tú tienes que leer De ahí La pasate Ahí mismo Dale aquí No Eso no está ahí Está ahí Está para abajo ¿Qué tal? Ahí Está aquí Mininho Está bien la puta Ok Juan Luis Guerra Dice Juan Luis Guerra Por la Dice Juan Luis Guerra Aunque no estaba informado De que la compañía Ewing Athletics Enviaría los tenis Bachata rosa A que Queridos Y reconocidos Artistas Queridos Y reconocidos Artistas Queridos Y reconocidos Artistas Influencer Dominicano Me llena De alegría Saber Que los Han recibido Y disfrutado Aprovecho Este medio Para aclarar Cualquier Malentendido Que Esto Haya Podido Causar Reciban Todos Un fuerte Abrazo Y que El señor Jesús Los colme Los colme De favor Y gracia Esa es la segunda Y cuando nosotros Estamos dando los números Que nos envíen También los tenis Lo que estoy diciendo Lo que tú quieres Lo que él dijo Él dijo Que no sabía Que la compañía Le enviaba A los queridos Artistas Pero es que Oye Lo que pasa Uno tiene trabajadores Uno no sabe Lo que hacen Esos trabajadores Tú entiendes Que ellos tienen Que hacer Ahora el trabajo De ellos Es marketing Y el marketing Que tiene ellos Y él tiene Y él dice Y me llena De alegría Saber que lo han recibido Y disfrutado O sea Él no ha dicho Nada Eso es una segunda Versión Yo no sé Pero esa es la que yo Vi Esa es la que te interesa Esa es la que te interesa Esa es la que hay Esa es la que hay Esa es la que te interesa Y va a buscar La otra Se siente bien Deja que él fabrique una Haciendo una Que está ahora mismo En el blog No, no, no En el blog de Jota Ahora mismo Está él publicando En el blog de Jota En el blog de Jota Aparece En el blog de Jota Y él agradece Que esos muchachos Tengan los tenis Porque está bien Se vio que fue Yaelin que se lo mandó Pero seguro Se lo mandaron Uno cuantos muchachos más Haciendo la dirigencia De promoción Sí, sí Bueno Ahí dijeron Varias, varias personas Quien se lo mandaron La mano fue Yaelin Se lo mandaron A varios A varios influencias más Y varios artistas más Nada más no fue Yaelin Déjeme Me la abrir Hay una noticia De ahora mismo Y me acusan Michael Jordan Rechaza 400 millones Por una colaboración Con Disney Que tendría Lo técnico En colores gay Me importa Eso No, van Hablando Lo que pasa Es que Como salió Ahora Si otra gente La da Ya nosotros La dimos aquí El diablo Y la está leyendo Él De otra gente Que le está dando La información De YouTube No, no No de YouTube Esa De YouTube De Instagram De Instagram Si, esa es directa Esa me la mandaron a mí Seguimos con Yaelin Yo veo bien De que Yaelin le mandaron Lo técnico Yaelin Pero ve acá Y creo que tiene Control Matter Control Matter Yo no sé por qué Que tiene que tener Ese dedo en la boca Los tenis Parecen como unos croquis Con unos diseñitos Parecen unos new balas Pues son bonitos Los tenis En verdad Déjame buscarlo Déjame buscarlo Se lo voy a poner Ve a hablar No me diga Que son feos Control Matter No, no Control Matter No, no me diga Que son feos Fue bonito tenis Eso es lo primero Que sale Tenis de Juanluiger Ahí está Porque están pegados Los tenis ¿Qué podemos hacer? Están pegados Siguiendo con Yaelin Tú sabes que Yaelin ha montado Muchas pilas En estos días Y Yaelin está como Con Anuel En un hotel Una vaina Ah, sí Y la niña ¿Cómo? Ella está ahí Metida con la niña Pero es que se mantiene Montándole pilas La que es mujer Y él Ese no es Él no es papá De la niña, ¿no? Sí, él es papá De la niña No, no Es de la otra niña Él dice Supuestamente La de Colombia Él habla ahora Que él no es papá De una famosa niña No, porque él le quisiera Pegar a otro muchacho Más así Tú sabes Con su maldita Y él que anda Él anda de Rabo Alegre Por ahí No me gustan Esos tenis Esos tenis No me gustan Lo pongo Para que la gente Sí, por los tenis No tan de nada Por lo que la gente Vean los tenis Ahí, mira los tenisitos Ahí Mira los tenis Parecen una versión De la niña Mal atrasado Yo lo comprara Porque fue Juan Luis Porque fue Juan Luis Y claro Bueno, si me lo mandan a mí Yo me lo pongo Con mucho gusto Y lo enseño Mándenmelo a mí No le manden A estos tigres Hasta yo lo promociono No, porque ven acá No se van dando tigres Lo tenis Tan medio chicle No, lo tenis tan bonito Te añade Este tipo Si un apoyador De lo malo Lo tenis tan bonito Si, está bonito Nada, lo tenis Que está bonito Mira Juan Luis La gente Soy yo que estoy diciendo Que tan bonito Y yo dice que tan feo Yo digo que tan feo Pero porque tan feo No me lo puede dejar De enviar Claro Uno tenis De esta muchacha Y a la escuela Sí, lo de después Lo de Yo lo que dice Lo que dice Que te parece A lo de una de la niña No, eso tenis tan bonito No te van a mandar Tenía a ti No te van a mandar Tenía a ti No manden No manden Tenis No manden No manden Si van a tener Que someter En otra posición Para después Para después Que salgan diciendo Y que nos mandamos No tenía el lodo Y el lodo Dando gracias Por allá Muchas gracias Por lo de No, nosotros No le mandamos Tenía el lodo Porque no cayeron Ahí cuando iban Cruzando Subo toda la nota Subo toda la nota De muy la vaina Y si usted me estaba Lambiendo Para que yo lo subiera Y ya yo lo había Subido gratis Bien, ahí me pasé Para que tú veas Ese pedazo corta Lo hay Sí, mira ¿Qué más tiene? No, no, no Suelta Suelta En el tema Con Yairin Le voy a dejar Un tema A la persona Y ya Va a cerrar Le voy a dejar Un tema A la persona Dominicana Se supone Que el miércoles Cerraba Ya Las plataformas Análoga Cuando se está Hablando de televisión Análoga Ya van a comenzar O comenzaron Entrar en funcionamiento La cajita que le dio El gobierno Son fáciles de instalar Si usted ve que su televisión No se le está viendo Y no le están entrando Los programas O los canales locales Puede cambiar Y poner su cajita Ya puede instalarla Porque va a comenzar Por aquí Por el Gran Santo Domingo Va a comenzar En Santo Domingo Ya lleva En Santo Domingo Norte Este Oeste Norte Y sur Los cuatro puntos Y creo que por San Cristóbal Y por esa zona También que se van Esa señal Se va a estar cayendo Ya esa señal Se va a ir cayendo Comiencen a usar Su cajita Señores Que ya eso Se dijo Para que no le pase Igual que la gente Que dijeron Que iban a soltar La presa Y después tenían Los vehículos inundados Ahí Que no le dijeron Nada Entonces Pueden ir poniendo Su cajita Y Ustedes Que tienen su televisión Análoga Vayan poniendo su cajita El oro Tú que tienes Una cacona Allá Le hizo un hoyo A la pared Para que se vea Para que se vea Plante ¿Cómo? ¿Por qué tú hiciste ese hoyo? Ese hoyo Y le empotré Lo que él no sabe Que así Se dañan rápido La televisión Con dos palos Por atrás Tiene un abanico Atrás No mira Tiene que poner pendiente Esa cajita Procuren Cuando no la estén Utilizando Apagala Dejarla apagar Porque las cajitas Sufren de calentamiento La cajita esa Que está andando digital Se calientan Se ven muy chulos Tienen que recordar Que ya el canal Do El canal 10 El canal Yo creo que el 7 También lo van a mover Van a mover para el canal No Y esos canales Están movidos Hace rato Esos canales Los movieron Hace rato Lo que pasa es que yo Esos canales Están digitales Yo normalmente me pongo A ver Neflo O Magi Netflix Tú no tienes Tú tienes Magi Yo tengo Tengo Neflo Tengo Neflo Tal vez Tú tengas Neflo Tal vez Tú tengas Magi Tengo Neflo Tengo Neflo Tengo Neflo Tengo Neflo Hay que dejarse de vaina Neflo 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 Netflix No Netflix 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 De pidió De pidió Mayormente Como al 70 O al 80 Por ciento De los productores Que estaban Que tenían Esa venta de marisco En Netflix Mira Eso es mentira Lo que pasa es que Hay poco marisco Hay poco marisco Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Esa Que ya La grabación Que están Tú la vas a ver La película que tanto la vas a ver no la vas a sacar pero se sacó lo que fue netflix y disney 400 millones por una colaboración pero lo que la visita bien la visita y votó varios de sus productores también votó a varios de esos productores y con donald tron se va a regre esta vaina ya mencionaron neflux tú sabías control master por favor que netflix si te buscan las cosas en la serie presidente suplente que les recomiendo que la vean hay en una escena donde el tipo le da y ellos se quedaron con el sonidito que le gustó y se lo pusieron al inicio de mi gente bendiciones suscríbanse suscríbanse a ver en la isla y recuerden que esto fue truchotv